Como un gesto de identidad institucional y amor por su alma mater, el estudiantado de la carrera de Ingeniería Civil de Huracán, Recinto Nueva Inea, ha realizado un donativo de más de 67.000 córdobas en materiales y herramientas para el uso en las clases prácticas en el campus universitario. Con el esfuerzo de todos hemos adquirido lo que son equipos para topografía, para la clase de suelo y bueno para muchas otras. También creo que equipos de seguridad como lo son 40 cascos que se acaban de adquirir para la realización de las prácticas. Este es un gran aporte para la Ingeniería Civil dado que es muy importante para nuestros estudiantes tener, constar con estos artículos ya que a partir de ellos podemos aprender mucho más. La Universidad Huracán aperturó en el recinto de Nueva Guinea la carrera de Ingeniería Civil a partir del año 2013. Según el maestro Antonio López Mairena, coordinador del área, es una de las carreras más atractivas para el estudiantado de secundaria, quien ingresa a este campus universitario buscando estudios de alta calidad. La Universidad Huracán tiene la carrera de Ingeniería Civil desde el año 2013. Esta carrera ha sido una carrera muy atractiva para los estudiantes de secundaria que ingresan a esta universidad y tienen una preparación académica de alta calidad. La universidad cuenta con docentes que tienen dominio científico, tienen la calidad humana, igual que se le transmite al estudiantado, y además que se preparan para un campo profesional muy complejo, donde la universidad les brinda las herramientas básicas a través del aporte con equipos, instrumentos, equipos de topografía, equipos de trabajo, donde el estudiante también vincula la teoría con la práctica y de esa manera genera mayores aprendizajes, genera capacidades y a la vez se fortalece sus valores éticos, sus valores morales. Y son ingenieros de alta capacidad que han tenido la oportunidad de desempeñarse en muchos proyectos y han sido de manera muy significativa el aporte que han hecho en los trabajos donde han estado presentes. ¿Cuál es lo importante de esto? Es el nivel de identificación que tienen nuestros estudiantes con su formación, con su institución, con su alma mater. Esto ellos lo aportan porque son necesidades básicas que tenemos en los proyectos de formación, pero ellos aportan porque demostrando esa identidad que tienen y cómo hacen actividades que nos va a hacer que tanto se fortalece la universidad, la carrera, como también se fortalece su proceso de formación. De tal manera que entonces nosotros nos sentimos agradecidos con este grupo de estudiantes que son todas las generaciones que tenemos hasta ahora, de primero a quinto año, han aportado para tener todos estos materiales. El estudiantado de los distintos años académicos de ingeniería civil realizaron la entrega a las autoridades del recinto mediante un acto formal, donde además recordaron que cada una de estas herramientas estarán resguardadas en la universidad en un área de bodega que ellos mismos construyeron. Huracán, la primera universidad comunitaria intercultural en América Latina.